Los centros de servicios sociales de cada uno de los distritos han elaborado una lista de aquellas familias que por su situación socioeconómica, su grado de vulnerabilidad y la existencia de menores y mayores en el domicilio, necesitaban esta prestación municipal. Ya hemos distribuido 1.881 lotes de alimentos a las familias más necesitadas. En los primeros días priorizamos a aquellas familias que eran más vulnerables, que tuvieran niños o mayores en el hogar. Pero a día de hoy ya estamos atendiendo toda la demanda que nos llega a través del 010 o a través de las entidades sociales. Para la puesta en marcha de estas ayudas ha sido necesaria la contratación de tres proveedores de alimentación, García Moreno, Corte Inglés y Carrefour, que han mostrado un especial interés en esta acción facilitando la entrega de los alimentos y minimizando las dificultades de logística y el abastecimiento de determinados productos, así como procurando la inmediatez y rapidez que estas entregas requieren. El lote de productos para familias de hasta cuatro miembros contiene un valor de entre 85 a 95 euros y el lote para familias de cinco miembros en adelante entre 120 y 140 euros. Los alimentos son entregados en los domicilios de las familias a través de los servicios de empresas, entidades sociales, personal del ayuntamiento y de otras instituciones como correos. En los teléfonos municipales de atención e información a la ciudadanía se han recibido un total de 3.865 llamadas. El seguimiento telefónico y la atención a los mayores que viven solo se está realizando en colaboración con Cruz Roja, la Fundación Arena y el Teléfono de la Esperanza.